Bienvenidos una vez más a su canal Faranduleros Boy Mi gente, el día de hoy seguimos dándole seguimiento a este juidero que desató en las redes sociales Coscuyuela Donde retó a 5 personas, dice él que se lo come vivo y lo vomita muerto En esas 5 personas mencionó a Daryanki, también mencionó a Kendo Caponi, a Noel AA, al dominio y a Residente Calle 13 Fue una locura total lo que hizo Coscuyuela, que llamó a la atención de las redes sociales, acaparó toda la atención Muchos dimes y directes, muchas personas respondieron burlándose, otros se molestaron El dominio respondió, también Kendo Caponi respondió, Anuel AA se burló, así sucesivamente Don Omar también reaccionó, pero antes de decirle lo que dijo Don Omar Quisieron poner una frase que publicó Daryanki en el 2015 Quisieron poner como que esa fue la respuesta para Coscuyuela y no es así En este video estamos desmintiendo esto totalmente, este post que había hecho Daryanki en el 2015 Un león no voltea cuando un perro ladra, esto quisieron ponérselo como que es para Coscuyuela y no es así Esto es del 2015, hasta el día de hoy aún Daryanki no ha reaccionado hacia lo que dijo Coscuyuela Pero este si reaccionó Don Omar que dijo lo siguiente A la industria le hace falta pelea entre los leones, pero mientras tanto el resto de la confrontación son aceptadas Siempre es bueno ver una especie contra otra por supervivencia Mete mano, te quiero ver ruir Esto fue lo que Don Omar dijo que le gustaría ver una confrontación de Coscuyuela que es muy duro y está probado Coscuyuela se ha encargado de enterrar a Tempo y se ha enfrentado a muchísimos artistas que ha dado la batalla Coscuyuela está probado mi gente Aquí Don Omar reacciona, quiere ver ruir esos leones Ustedes se imaginan Residente y Coscuyuela sería buena esa batalla Esto es lo que se refiere Don Omar Que metan mano, que en el género hacen falta esas peleas Así que deja tu comentario, vuelvo y reitero, Dariyan que es falso Esta reacción es del 2015, no ha dicho nada aún Dariyan Pero estaremos pendiente a cualquier publicación que él le haya dedicado o le vaya a dedicar a Coscuyuela Así que será hasta la próxima Farandularos Boy informa, suscríbete, activa la campanita Nos vemos en otro próximo video Vamos allá ¡Suscríbete, activa la campanita!